Y para concluir déjeme platicarle lo siguiente, como resultado de las gestiones realizadas por el presidente Wilfrido Lázaro Medina, en el año 2014 la Administración Municipal obtuvo un importante apoyo de la Comisión Nacional del Agua, con agua, por 47 millones de pesos para la prevención de inundaciones a través del programa PCP, que es el Programa de Protección de Centros de Población. Este recurso está destinado al reequipamiento de los cárcamos Itzícuaros, Morato Bar y Carlos Salazar, así como a la construcción del nuevo cárcamo Las Higueras y a la elaboración de un estudio hídrico de la cuenca del Río Grande, que tiene como finalidad enfrentar de la mejor manera las inundaciones. Además, se obtuvo un apoyo adicional de la Dirección General de Conagua para prevención de inundaciones, el colector pluvial Las Higueras, la construcción de los colectores marginal izquierdo del Río Chiquito y norponiente de la ciudad en la carretera Aquiroga, micromedidores, elaboración de proyectos ejecutivos, actualización del estudio de diagnóstico y planeación de LOAPAS, que implican recursos federales por 90.7 millones de pesos, así como una contraparte local de 32 millones, para una inversión total de 122.7 millones de pesos. Es importante destacar que por primera vez desde el año 2006, el organismo cubrió en el ejercicio 2013 la cantidad de 32.4 millones de pesos por concepto de derechos de uso de aguas nacionales, logrando la condonación de 29 millones de adeudo hasta el 2010, así como un apoyo de Conagua por 10 millones de pesos para la adquisición de medidores y un estudio de sectorización por el IMTA que actualmente se está realizando. Buen esfuerzo entonces el que se ha hecho en OAPAS este año 2014. Y es de esta forma como llegamos al final de el noticiero de las 2 de la tarde. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Permítame despedirme como es una costumbre. El equipo de reporteras y reporteros más importante de cualquier medio electrónico del estado de Michoacán, estamos trabajando para usted. Coma tranquilo, ya está informado. Soy Juan José Rosales Gallegos.